Quiereme, no seas ingrata, Quiereme, vuelve a mí, que ya no vivo sin tu amor. Nací en la Quebrada de Caraballo, cercanía de aquí a este barrio, el 12 de agosto de 1943. Esta es la calle Carabó, arriba se llama Dos Cerritos y las escaleras de abajo se llaman Quebrada de Caraballo. Bueno, mis inuncios de la música fueron festivales, altos culturales, en la barriada. Yo cantaba en los altos culturales, te digo, que hacían en la Quebrada de Caraballo, por ahí arriba, yo me metía de salida y cantaba y me decía, otra, otra, qué coño. Bueno, yo esos tiempos, qué hacía, bueno, cuando no tenía trabajo de música, que no había empezado, bien, le daba a limpiar zapatos en la Avenida Un Planeta y ahí fue que conseguí al señor Roberto Montserrat, me llevó para un ensayo y se quedó conmigo. Federico también se quedó conmigo y dieron, bueno, está bien, íbamos a grabar.